La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días hay todo sobre las tradiciones, la mentalidad y las costumbres de este país. Así es cuando alguien se va al nuevo país, un país extranjero. Estábamos, por ejemplo, en Jordania. Estábamos invitados para comer en la casa de un príncipe, un muy grande príncipe, pero hemos llegado con retrasos. Y los príncipes, por supuesto, no han esperado. Si sería yo un rey, estaría esperando, pero no estaba un rey. Estaba solo una persona normal, invitado por algunos principios. Ellos no lo han esperado. Quizás tendríamos que llegar más temprano para que no tendríamos retraso. Que este principio han hecho. Algo que nunca nosotros no hemos hecho. El príncipe me ha mirado cuando quise saludarlo y me hace un signo de la mano y me dices que te vas primero a tomar un plato y que comas. Para mí fue algo raro. Para nosotros nosotros no has tomado de una manera no simpática. Había allá comida fría. Nosotros tenemos que irnos, tomar algo que comer y quizás si había la oportunidad podríamos saludarnos. No fue una costumbre para nosotros que ver eso. Y después cuando tenía un plato en mi mano, me ha preguntado, tendría que irme, salir de esta casa, que es estas maneras. Hasta ese momento al principio he dicho, Shea, por favor, llegue aquí. Viene en mi mesa. Aquí es la tradición. Tenemos que comer algo antes que saludar nosotros, que sea el desayuno o la cena u otra cosa. Primero la persona. Primero la persona tiene que comer sin decir cualquier cosa y sentarse y después saludarse. Eso es un país musulmán y nunca he visto eso en un país musulmán antes. Alguien está siempre pidiendo nuevas cosas. Así alguien tiene que tomar las informaciones. Como se pasan las cosas. Una cosa así que es normal allá fue para nosotros totalmente raro. Así, el ser humano necesita informaciones. Como se puede comportarse de manera correcta. Como él tiene que comportarse. Él necesita algunos buenos consejos en este mundo. Como podemos encontrar a nuestro Señor. Como podemos hacerlo feliz con nosotros. Como él puede hacernos felices. Tenemos que aprenderlo. Y siempre estamos aprendiendo de los profetas, de los santos y de los maestros. Porque ellos saben todos sobre las diferentes culturas y las diferentes localizaciones. Y como uno tiene que comportarse. Y como uno tiene que estar. Y lo que hay que hacer en este lugar. Tenemos solo que abrir las orejas. Siempre el consejo que tenemos en la oreja. Tenemos que conservarlo en la oreja. Y dejamos este consejo siempre hacer ruido en nuestra oreja. Para que cuando el momento viene. Para que cuando el momento viene. Nos comportamos de manera correcta. Cuando oímos este consejo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de los profetas. Y de los santos. Este consejo. Son tus guardas de espalda. No quieres dañar ninguna persona. Y tú no quieres dañarte tú mismo. Pues no tienes que salir sin tus guardas de espalda. No te levantas sin tus guardas de espalda. No te levantas sin tus guardas de espalda. Y no te mueves sin tus guardas de espalda. Y tu guarda de espalda es este consejo. Esta advertencia de tu Sheik. Eso es tu guarda de espalda. Si lo siguen. Si no lo siguen. Si no haces ninguna cosa. No te mueves sin tu guarda de espalda. No se puede ninguna cosa. Dañarte. Y si una cosa te llega y te daña. Pues no es porque el otro. Te ha dañado. Te has dañado tú mismo. Porque has olvidado tu protección. Ya estabas desnudo. Tu protección es esta advertencia que está siempre en el recuerdo. Que es así y no es de una otra manera. No seas como lo quieres. Sea como el Señor lo quiere. Porque el Señor quiere siempre lo mejor para ti. Y tú no sabes que es lo mejor para ti. Y te engañas tú mismo. Porque tus deseos, o ser humano, si no son deseos de Allah. Son solo cosas de tu cabeza que quieres hacer. Ninguna persona tiene que hablar, decir algo falso, feo para ti. No, porque tú lo haces tú mismo. Por eso, si no es posible cada día. Una vez a la semana. Si se puede el viernes. Es prohibido en la religión de Dios. De irse para trabajar. Porque es un día libre. Tiene que ser un día libre. ¿Para qué? Para que se queden tranquilos. No. Para que la gente pueda encontrarse en una casa de Dios. Para que puedan oír este tipo de consejos. Para que puedan recordarse. Como tienen que estar. Que necesitan. Que la gente necesita. El Señor lo sabe. Y los profetas y los santos lo saben. Lo que piensas que necesitan. Necesitas. Eso no lo necesitas. Si prohíbes, tú vas a ver que eso es demasiado para ti. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Que Allah nos ha dado. Esta predicación. De donde usted se puede saber. Que es khutbah. Esta palabra en árabe. Es predicación en español. De donde las otras personas que no están muslimas. De donde se pueden saber. Es muy importante. Cuando hay una palabra árabe. Hay siempre que traducirlo en otro idioma. Por ejemplo, hay muchos árabes que pueden decir algo en árabe. Leyen el Corán. Y después dicen que Allah ha dicho eso, eso. Pero no traducen lo que dicen. Solo él lo entiende. Eso es un comportamiento del ego. Porque esta persona quiere demostrar que él sabe la palabra de Dios. Está muy bien para ti. Pero ¿qué pasa con los otros que no atienden? Que tienen una información es bueno. Cómo te comportan con esta información. No es bueno. Es también para ti khutbah. Es también para ti khutbah. Pues en español predicación. Los extranjeros no entienden la palabra árabe khutbah. Pero predicación pueden entenderla. Es una buena cosa. Es una buena cosa que tenemos esta oportunidad. Que podemos siempre con la ayuda de Allah. Que podemos estar recordados siempre de nuevo. Que podemos preparados de nuevo por la próxima semana. Cómo tenemos que comportarnos para que podamos estar sin tristeza en nuestra vida. Cómo podría pasar nuestra semana próxima sin estar triste. Que Allah nos da una buena comprensión. Amén.